Aleluya, bendito es el Señor, mi alma alaba a Dios, Aleluya, Dios bendiga a las personas que se están conectando en esta noche, mi alma alaba a Dios, Aleluya, sé y estoy seguro de que en esta noche Dios va a darle una palabra a tu vida, mi alma alaba al Señor, Aleluya, saben que pueden dejar sus peticiones, sus oraciones, las pueden dejar, Aleluya, en este programa vamos a estar orando por todo aquel que anhele y desee la oración, mi alma alaba a Dios, por qué razón, porque sabemos y reconocemos que en el nombre de Jesucristo hay poder para sanar enfermedades, hay poder para romper cadenas, hay poder, Aleluya, para darle ánimo a aquel que quizás ya no tiene ningún ánimo, en Jesucristo hay poder para fortalecer la mente de aquel que probablemente ya no tiene fuerza, mi alma alaba a Dios, Aleluya, porque como hemos y predicamos en casi todos los mensajes recalcamos algo y es que para tu poder vencer batallas, para tu poder perseverar, para tu poder seguir hacia adelante, es necesario que comprendas una llave, una técnica, mi alma alaba a Dios, Aleluya, que te va a ayudar en el transcurso de tu vida como cristiano y es el aprender a fortalecer tu mente, por qué razón, por qué es lo primero que el enemigo ataca para tratar de debilitar, pero antes de seguir me gustaría que mi hermano Jaime, Aleluya, que siempre está aquí en este programa dando una palabra de parte de Dios junto a mi persona, Aleluya, cuando podemos encontrarnos y predicar la palabra del Señor, sé que en los cielos hay fiesta, Aleluya, y aquí en la tierra también porque la palabra de Dios es poderosa, me gustaría Jaime, Aleluya, que dé una palabra de parte de Dios ahí, Aleluya, yo le bendiga, yo le guarde a todos y cada uno de los hermanos que se pueden estar conectando, Gloria a Dios, Amor Gonzalo, Dios te bendiga, Aleluya, es un privilegio, una bendición para mi vida, Gloria a Dios poder estar aquí con nuestro hermano Gisbe Roja, Gloria a Dios, es para mí una hermosa bendición, Aleluya a los hermanos y Dios bendiga a todos y cada uno de esos valientes, Gloria a Dios, que se han dedicado tu alma, tu alma te alabe y te bendice, Gloria a Dios, Gloria a Dios, que lindo, Gloria a Dios, Aleluya, bendito es el Señor, que lindo tú eres Jesús, Aleluya, que lindo tú eres Jesús, vamos a estar encontrando la palabra del Señor, Aleluya, en Génesis, Gloria a Dios, que lindo tú eres Jesús, que lindo tú eres Jesús, Gloria a Dios, Aleluya, así mismo es, bendito sea el Señor, Gloria al Señor, Aleluya, Gloria sea el Señor, Génesis capítulo 19 A la gloria del Señor, aleluya Estamos buscando el versículo No, ¿en qué tema, Jaime? ¿en qué tema? Benito sea Dios, aleluya Dice, decía el tema Mi alma alaba al Señor Tu convicción Es decir, donde te encuentras No alterará No alterará mi alma a Dios Tu convicción Es decir, que el lugar donde te encuentras Por lo que estés pasando No alterará tu convicción ¿Por qué razón? Porque donde quiera que tú te encuentres Mi alma alaba a Dios Y mira, y siento una bendición De parte de Dios increíble ¿Por qué razón? Porque tú te puedes encontrar en la tierra Todos estamos aquí en la tierra Pero cuando tu mente está conectada En el cielo Mi alma alaba a Dios Aunque tu cuerpo esté en la tierra Tienes una mente conectada en el cielo Que te está Que te está conectando a Dios Y te está dejando saber Mi alma alaba a Dios Que las cosas que para ti son imposibles Para Él no son imposibles Que las cosas que nosotros vemos muchas veces Como pasajeras Que vemos que Mire, a diario vemos Vemos el mundo Cómo se mueve Tantas cosas que suceden Vienen problemas por todas las esquinas Vienen problemas por todos los lugares Pero qué lindo Pero qué lindo Mi alma alaba a Dios Que cuando te conectas a Dios Todavía Él sigue sentado en el trono Todavía Él sigue teniendo control Todavía Él sigue teniendo autoridad No solamente en el cielo No solamente en la tierra No solamente en todo lo que sucede Pero también en la vida De aquellos que lo han aceptado a Él Y en la vida de aquellos que confían Qué lindo Qué lindo, hermano Vamos a estar leyendo rápidamente Versículos 14 y 15 Gloria a Dios Vamos a estar cogiendo como base Estos dos versículos Gloria a Dios Aleluya Porque, aleluya Que queremos hablar de una ciudad Gloria a Dios Que fue, aleluya Sodoma y Gomorra Gloria a Dios Que queremos llevar esa ciudad O en ese momento De que Lot vivió Gloria a Dios Mas sin embargo Era un hombre justo Gloria a Dios Aleluya Madre, hermano La palabra se ve En nombre del Padre Y del Espíritu Santo Génesis capítulo 19 Versículos 14 y 15 Entonces salió Lot Y habló a sus yernos Los que habían de tomar Sus hijas Y les dijo Levantados Salir de este lugar Porque Jehová Va a destruir esta ciudad Mas pareció a su yerno Como que se burlaba Y al rayar el alba Los ángeles daban prisa A Lot Diciendo Levántate Toma tu mujer Y tus dos hijas Que se hallan aquí Para que no perezca En el castigo De la ciudad Aleluya Amén Mi alma te alaba Y te bendice Amados hermanos Queremos Como ya Dimos anteriormente Aleluya Este capítulo Gloria a Dios Aleluya Es un capítulo Donde el Señor Aleluya Estaba a punto De destruir Una ciudad Gloria a Dios Amados hermanos Y que tiene que ver Con esto Aleluya Con el tema Gloria a Dios Aleluya Que le hemos puesto Para esta noche Amados hermanos Aleluya Lot Aleluya Era un hombre Próspero Gloria a Dios Un hombre Que tenía Aleluya Era un hombre Bastante próspero Porque a esa causa Fue que Abraham Y él Decidieron dividirse Gloria a Dios Porque estaban Teniendo conflictos Gloria a Dios Aleluya Uno con el otro Los pastores de uno Y los pastores del otro Estaban teniendo conflictos Porque eran demasiadas Demasiada la prosperidad Entre los dos Aleluya Y este caballero Decidirse a Sodoma Y Gomorra Aleluya Pero era un hombre Gloria a Dios Aleluya Que Aleluya Era un hombre justo Era un hombre Gloria a Dios Aleluya Que a pesar de que Había tomado una decisión Aleluya Un poco rara Gloria a Dios En su vida De ir a Sodoma Gloria a Dios Aleluya Es algo maravilloso Amados hermanos Poder verlo aquí Aleluya En este capítulo Aleluya Este Primero Invitando A los ángeles A que se quedaran con él Gloria a Dios Aleluya En su hogar Aleluya Y vemos como Como de aquí para abajo Él en específico Comenzó a obedecer La palabra Del Señor Comenzó a obedecer Al Señor Gloria a Dios Porque Aleluya Quería salir Gloria a Dios De aquel lugar De aquí va a ser destruido Gloria a Dios A causa de su maldad Amados hermanos Aleluya Y podemos ver Que a causa de la maldad Dice la palabra El Señor Que el alma De Lot Se afligía O sea que Lot en medio Gloria a Dios De una ciudad Aleluya Que estaba de continuo En la maldad Que estaba Gloria a Dios Aleluya De continuo Haciendo lo malo Gloria a Dios Aleluya Lot no estaba acostumbrado A eso Amos hermanos Era un hombre Gloria a Dios Aleluya Que le gustaba Adorar al Señor Le gustaba Gloria a Dios Aleluya Estar Aleluya En la presencia Del Señor Amos hermanos Aleluya Y es algo maravilloso Gloria a Dios Aleluya Poderlo ver Aleluya Poderlo ver Aleluya Este En este En este momento Aleluya Obedeciendo Lo que Lo que a él le gusta Hacer Obedecer al Señor Entonces Amos hermanos Sodoma Y Gomorra Ya era una ciudad Aleluya Que iba a ser destruida Gloria a Dios Mi alma Amos hermanos Entonces Vemos que Lo que comienza A tratar de salir Gloria a Dios Los ángeles Comienzan Gloria a Dios A decir Levántate Toma tus hijos Toma tus hijas Toma tu esposa Aleluya Porque ya Aleluya Gloria a Dios Es tiempo Gloria a Dios Ha llegado el momento Gloria a Dios Aleluya De que esta ciudad Sea borrada Sea Aleluya Exterminada Amos hermanos Gloria a Dios Aleluya Y vemos que Aleluya Amos hermanos Aleluya Ni estando en su doma Gloria a Dios O después Gloria a Dios Aleluya Su Su alrededor Su condición En esos momentos Gloria a Dios No Aleluya No Mi alma Amos hermanos No cambió Su convicción No cambió Su forma de pensar No cambió Su forma De llegar Al Señor Amos hermanos Y quisiera dejar Nuestro hermano Giver En estos momentos Ya que yo sé Que va a dar bien Con una palabra De parte de nuestro Señor No me vengo gozando Jaime Porque estoy Mientras tú hablas Estoy yo también Visualizando Toda Toda la historia Que sucedió ahí Como dijiste Él Y Y su tío Abraham Decidieron ellos Cada cual Coger un terreno Diferente Obviamente Por lo que dijo Jaime Eran muchos Y ya estaba Creando conflicto Un grupo Con el otro De muchas personas Entonces Dice la palabra De Dios Que el Lord Miró Y escogió Este lugar Lo miró Y escogió Este lugar Y Amado hermano Mientras estoy aquí Hablando de este tema Aleluya En nuestra vida En muchas ocasiones Nosotros podemos Escoger Vamos a decir No la mejor decisión En nuestra vida En muchas ocasiones Puedes escoger Una decisión Que probablemente No está En la perfecta Absoluta Voluntad Del Señor Probablemente Estás tomando Una decisión O estás a punto De tomar Una decisión Que no está En la perfecta Voluntad Del Señor Y vemos Cuando meditamos Acerca de la vida Del Lord Puedes ver Tantos puntos Negativos Como puntos Positivos ¿Cuál es el punto Negativo Que puedes aprender Acerca de esta historia? Que el Lord Escogió Simplemente Por lo que Estaba viendo Su vista Lord Escogió Lo que su vista Veía Y se dejó Llevar Por lo que su vista Estaba viendo En ese momento Y nosotros Podríamos Juzgar a Lord Por eso Nosotros Podríamos Criticar a Lord Por eso Pero la realidad Es que nosotros Somos Tan ser humanos Como lo era Lord Mi alma Palabra Dios Y vuelvo Y recalco Que en nuestra vida En tu vida Estás Apto Para tomar Decisiones Erróneas ¿Por qué razón? Por nuestra Humanidad Porque todavía No estamos Perfectamente Aleluya Santificados Todavía no estamos Perfectamente Glorificados Porque mientras Estamos en este cuerpo Dios sigue trabajando Dios sigue obrando En nuestra vida Dios sigue tratando Por nuestra vida Mi alma Palabra Dios Pero Que lindo Lo que podemos aprender Acerca de la vida De Lord Yo me gozo Cuando Jaime Estaba leyendo Y yo podía ir Comprendiendo Podía ir meditando Acerca de este asunto El punto negativo Vuelvo y repito Lord Solamente Se dejó llevar Podríamos decir Por lo que estaba Viendo sus ojos No importando No meditó No tomó No tomó Él Un acto Para meditar Donde iba a habitar Él Que eso Le iba a traer A su vida Que obstáculo Podía recibir Pero vemos Algo lindo Podemos aprender Algo hermoso En la historia Esta De Lord Podemos aprender Algo precioso En esta historia Mi alma Alaba Dios Yo de verdad Que siento Que Dios En su inmensa misericordia Está dando Palabra En esta noche ¿Por qué razón? Porque No importando El error Que cometió Lord No importando La decisión Probablemente Para buscar al hombre Para buscar al hombre justo Aún cuando Tus fuerzas Decaen Para buscar al hombre justo Aún cuando Este Toma decisiones Erróneas Porque vemos Que la palabra De Dios Dice Que Dios Lo halló Como justo A Dios Lord Estaba en Sodoma Y Gomorra Dios estaba En Sodoma Y Gomorra Y es un tema Bien delicado Pero Sabemos Y podemos Entender algo Y es que Cuando lleguen Los ángeles De parte de Dios Dios manda Porque es que No importa Lo que tú Estés pasando No importa Lo que estés viendo No importa Cuanto Estés cansado Ya de pedirle A Dios Que obre En tu situación Quiero decirte Que llega un momento A tu vida En el que Dios Envía respuesta Y llegan Los mensajeros Para darte respuesta De parte de Dios Abraham Probablemente Muchos decían Estaba más cerca De Dios Tiene más acceso A Dios Pero La realidad Es que También Dios Se recuerda De un Lord Que quizás No tomó La mejor decisión Quizás No tenía Su fuerza Como la de su tío Abraham Mi alma Alaba a Dios Pero Pero en su corazón Jaime dijo Algo bien importante En su corazón Estaba El anhelo De servir Y buscar A Dios Y el Señor Profundiza Y mira Lo más profundo De tu corazón Dios no solamente Mira lo superficial Dios no mira Solamente lo que quizás Puede ver tu vecino Tu vecina Dios no mira Solamente lo que puede ver Quizás aquel que está pasando Por la acera Y te está mirando Caminar Dios no mira solamente Como tú estás vestido Dios no mira solamente Aleluya Como tú tratas de hablar O como tú tratas de aparentar Quiero decirte En esta noche Que Dios Profundiza Más allá Profundiza Más allá De la ropa Profundiza Más allá De las botas Profundiza Más allá De los collares Profundiza Más allá De tus gafas De tus espejuelos Profundiza Más allá De los aretes Profundiza Más allá De las palabras Bonitas Y llega A la profundidad De tu corazón Jaime Que presencia Aleluya Aleluya Que lindo Y amados hermanos Aleluya El Señor Profundiza Gloria a Dios Todo pensamiento Del hombre Amados hermanos Por eso es que dice La palabra Como dijo Nuestro hermano Jim Aleluya Que Dios Ayó Aleluya Un hombre justo Gloria a Dios Porque como habíamos Dicho ya antes Era un hombre Que estaba dispuesto Gloria a Dios A hacer la voluntad De Dios Tener el anhelo Gloria a Dios Amados hermanos Y así muchas personas En estas horas Apartadas Alejadas del Señor Pero que quisieran Estar en la presencia Del Señor Quisieran estar Gloria a Dios Bajo la cobertura Del Dios viviente Quisieran estar En estos momentos Bajo la cobertura Que Dios Extendiera su mano De misericordia Su mano de amor Su mano de gracia Gloria a Dios Regalo inmerecido Aleluya Para con ellos Para volverles Estarles Y sentir esos fríos De agua viva Para volverles Estarles en su presencia Y sentir ese gozo El gozo De la salvación El gozo Gloria a Dios Aleluya Amados hermanos Del amor de Dios La paz de Dios Amados hermanos Hay muchas personas Gloria a Dios Aleluya Que quisieran Aleluya Estar una vez más En la presencia Del Señor Aleluya Y en estos momentos Lo mejor Aleluya Se encuentran apartados Se encuentran alejados Aleluya Y Lot En cierta manera Aleluya Al decidir Irse a Sodoma Gloria a Dios Él decidió En cierta manera Apartarse del Señor ¿Por qué Amados hermanos? Porque en Sodoma Y Aborra No había Mi alma No había Nadie Gloria a Dios Que pudiera Adorar al Señor Junto con Dios Era una ciudad Muy difícil De poder Adorar Glorificar Al Señor Porque nadie Lo hacía Entonces Eso complica Las cosas Pero es como Como dice nuestro hermano Jibber No se dejó llevar Aleluya Por lo que vio Naturalmente Por lo que vio Por encimita Gloria a Dios Entonces Abraham Aleluya Siendo más astuto Gloria a Dios Le dijo Tranquilo Elige tú Porque como yo sé Que Dios está conmigo Aleluya Si yo elijo primero O elijo después No importa Dios me va a suplir Dios me va a proveer Amos hermanos Entonces Que es lo que hace Abraham Abraham le dice Escoges tú primero Tranquilo Tú como siendo Mi sobrino Tú siendo mi familia Yo te voy a dejar a ti Aleluya Que tú elija Que tú decidas Primero Gloria a Dios Aleluya Para donde tú vas Porque yo estoy confiado En mi Dios Yo estoy confiado Aleluya Aleluya En el Dios En el que me ha sacado De mi parantela Gloria a Dios Y me ha prometido Gloria a Dios Aleluya Y me ha llevado Aleluya A la tierra Gloria a Dios Que terminó Abraham Están escogiendo Que era la tierra de Canadá Gloria a Dios La tierra prometida Para seguir caminando Y seguir haciendo La voluntad de Dios Vemos un lot Gloria a Dios Aleluya Que no profundizó No miró bien Amados hermanos Entonces Vemos muchas personas Gloria a Dios Aleluya Que para Para seguir en los caminos Del Señor Muchas veces tenemos que profundizar Muchas veces tenemos que Alucinando a Dios No mirar Lo superficial No mirar Lo que está por encimita Sino mirar Lo profundo Amados hermanos Por eso es que En parte de la palabra De la palabra del Señor Y esto le pasó a los amados hermanos Aleluya Que al ver tanta maldad Al ver tanta En mi alma Gloria a Dios Tantas personas Haciendo Aleluya Lo contrario Lo malo Lo que no se puede hacer Aleluya En mi alma Dice la palabra de Dios Que su alma Se afligía Amados hermanos O sea Que era un hombre Gloria a Dios Que después se arrepintió Profundamente Aunque la Biblia No lo diga así Literalmente Gloria a Dios Pero uno puede ver Que el Señor Decir Aleluya Que la alma de Job Se afligía Era porque Lo se dio de cuenta Reconoció Recapacitó Aleluya Gloria a Dios Mi alma Y Aleluya Reconoció Se arrepintió Gloria a Dios Y entendió Aleluya Que sin Dios Él no era nadie Entendió Que alejados De la presencia Del Señor No podemos hacer nada Alejados De la presencia Del Señor Gloria a Dios Podemos tener casa Podemos tener Podemos tener El carro del año Podemos tener El mejor Aleluya Trabajo Gloria a Dios Aleluya Pero sin Dios No podemos hacer nada Mi alma Amado a Dios Porque todo lo que Podemos alcanzar Mi alma Sin la presencia Del Señor Es todo lo tejenar Gloria a Dios Pero en la presencia Del Señor Uno puede alcanzar Lo espiritual Amos hermanos Uno puede alcanzar Aquello que puede Que vale mucho más Que lo físico Uno puede alcanzar Aquello Aleluya Que vemos Que Satanás En un principio Fue lo que se dedicó A destruir Amos hermanos Gloria a Dios Que después Que después de destruir Físicamente Claro que sí Porque uno muere Físicamente Pero a él no le importa Eso A Satanás Lo que le importó Gloria a Dios Aleluya Fue lo que le hizo A Dios En estos momentos A mi alma A Dios Ver como loca Aleluya Al meterse en Sodoma Gloria a Dios Si se podía destruir Espiritualmente Entonces En un principio Vemos un Satanás Gloria a Dios Aleluya Que siempre intentó Gloria a Dios Aleluya De tener al hombre Espiritualmente Hablando Cuando el Señor Dijo No coma este fruto Porque ciertamente Morirá Aleluya Ok Al momento No murieron Físicamente Pero espiritualmente Si murieron Entonces Amos hermanos Lo que queremos Recarcar en esta hora Gloria a Dios Es que Aleluya Cuando uno Decide Aleluya Gloria a Dios O trata De tomar una decisión Gloria a Dios Amos hermanos Aleluya Uno debe de tratar De que la decisión Sea dirigida Por el Señor Uno debe de tratar De que la decisión Sea Gloria a Dios Que sea Que el Señor Sea moviendo Las fichas Moviendo De todo Amos hermanos Aleluya Porque esa decisión Te puede apartar Del Señor O te puede acercar Al Señor Entonces Que es lo que nosotros Queremos Con las personas Que están apartadas Que están alejadas Que nunca han conocido Del Señor Aleluya Que en estos momentos Se dejen llevar Por el Señor Por el Espíritu Santo A que el Espíritu Santo Nos va a guiar A Jesucristo Aleluya Para que reconozcan Aleluya Que Jesucristo Es el único Que da la vida Que Jesucristo Es el único Que salva Libertas Restaura Que Jesucristo Es el único Gloria a Dios Que te puede pasar De muerte A vida Gloria a Dios A mi alma Alaba Dios Aleluya Amos hermanos ¿Por qué? Aleluya Porque mi alma Alaba Dios Si usted se deja En esta hora Aleluya Tomar esa decisión Gloria a Dios Dar ese paso Aleluya A través del Espíritu Santo De Dios Atraerlo a Cristo Gloria a Dios Amos hermanos Esa decisión Ciertamente Lo va a bendecir A usted Ciertamente Gloria a Dios Aleluya Lo va a acercar A Jesucristo Que es el único Mediador Para con el hombre Con Dios Amos hermanos Es el único Que salva Es el único Que te puede dar La vida Espiritualmente hablando Aleluya Es el único Que te puede dar Aleluya La salvación De tu alma Cuando físicamente Ya tú No estés Amos hermanos Aleluya Que me estoy gozando Me estoy gozando Aleluya Bendito sea Dios Y los varones Se levantaron de allí Miraron hacia Sodoma Y Abraham Iba con ellos Acompañándole Yo me estoy gozando Antes de que Dios Antes de que Antes de que ellos Fueran a Sodoma Vinieron a visitar Abraham Mi alma Alaba al Señor Y miren lo lindo Miren lo que Dios dice Esto está muy interesante Esto está muy interesante Ellos le dicen Dice Y Dios Dijo Encubriré yo Abraham Lo que voy a hacer Miren usted Esto Amados hermanos Dios le dice En otras palabras Abraham Yo no te voy a dejar Saber yo Lo que estoy a punto De hacer Con alguien De tu familia Mi alma Alaba al Señor Y Dios le habla Y miren esto Entonces Jehová le dijo Por cuanto El clamor Contra Sodoma Y Gomorra Se aumenta Se aumenta Más y más Y el pecado De ellos Se ha grabado En extremo Descenderé ahora Y veré Si han consumido Su obra Según El clamor Que ha venido Hasta mí Y si no lo sabré Esto está poderoso Jaime Esto está poderoso Por qué razón Y me gozo Con el instrumental Por atrás La música Aleluya Porque Amados hermanos Una presencia Que se sienta aquí En otras palabras ¿Sabe usted algo? Jaime Mira lo que me viene A la mente Cuando yo leí esto Dice Dice Déjame ver Si lo vuelvo a encontrar Dice Por cuanto El clamor Contra Sodoma Y Gomorra Se aumenta Más y más Escuche bien Porque esto está poderoso Y el pecado De ellos Se ha grabado En extremo Descenderé ahora Y veré Si han consumado Su obra Según el clamor Que ha venido Hasta mí Y si no lo sabré Aleluya ¿Sabe usted algo? Escuche bien Hay personas Hay personas Que en ocasiones Están clamándole a Dios Para que Dios Acabe con la maldad Escuche bien Hay personas Que en ocasiones Claman a Dios Y le dicen a Dios Dios mío ¿Por qué tanta maldad? Dios mío ¿Por qué tú no haces Que acabe la maldad? ¿Por qué tú no haces Que 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 tanto niños hambrientos Que tantos niños hambrientos Tengan comida? Mire bien Dios mío Hay personas Que dicen esto Hay personas Que dicen esto Adriana Rivera Dios te bendiga Mi hermano Un abrazo Aleluya Elisabuel Bendiciones para él Mire bien Hay personas Que dicen Dios mío Sí Jaime ¿Por qué esto es a diario? Esto es una realidad Lo que estamos hablando No es una mentira No es un cuento Hay personas Que dicen Mire esto Dios mío ¿Por qué razón Los niños Tienen que crecer Teniendo instintos Asesinos? ¿Por qué razón Los niños Tienen que crecer Teniendo instintos Malos? Y mire lo que Dios Dice aquí Hace Dos mil años Tres mil o cuatro mil Antes de que las personas Digan esto Gloria a Dios Dice Dios Porque el clamor ¿Qué es un clamor? Algo que tú le estás Pidiendo a Dios Dios Hazle algo Hazle algo ¿Por qué? ¿Por qué? El clamor Es un por qué El clamor Para que me comprenda El clamor Es cuando usted Le está pidiendo A Dios Que obre En acción De lo que usted Le está pidiendo Cuando usted clama Usted dice Dios mío Ayúdame Ven Eso es un clamor Pero mira lo que Dios Dice El clamor Contra Sodom y Gomorra Es que hay personas Que aunque están Viviendo una vida Por la cual Ellos son llevados Según sus pasiones Según sus deseos Según Sus sentimientos No son felices ¿Por qué razón? Porque se han apartado De la razón ¿Cuál es la razón? La razón va Mano a mano Con la verdad Ahora bien ¿Cuál es la verdad? La verdad Es todo aquello Que te lleva A la realidad Mi alma Alaba Dios A la realidad Verdaderamente De algo Tal y como es Esa es la verdad La verdad Es la que va Con la razón Y te lleva Aleluya A la certeza De algo Verdaderamente Tal y como es Es decir Si Dios dice Que tú por este camino Vas a hallar felicidad Pues vas a hallar felicidad Porque la realidad De Dios Nunca está Distorsionada La realidad De Dios Nunca está Distorsionada Porque Él es la verdad Él es la verdad Cristo es la verdad Dios yo soy el camino La verdad Y la vida Y nadie llega al Padre Si no es por mí Entonces Vemos personas Que lo que pasa Es que Han puesto Sus pasiones Y su deseo Por encima De la razón La razón La han puesto Debajo Las pasiones Y los deseos La han puesto Arriba Mi alma Alaba al Señor Y aunque verdaderamente Ellos digan Yo soy feliz De esta manera En lo más profundo De su interior Saben Que no lo son Amado hermano Y yo me pongo Como ejemplo Mi alma Alaba a Dios Porque en muchas ocasiones Nosotros podemos Tomar decisiones Que van en contra De la voluntad Del Señor Y nos damos cuenta Que cuando Dios Da una palabra Es porque Esa palabra Es la que Él Quiere que tú sigas Entonces ¿Por qué te he dicho esto? Aleluya Anteriormente Diciéndote Que hay personas Que viven Una vida De pecado Pero en realidad No la anhelan Escuche bien Que presencia De parte de Dios Mira este video Va a estar grabado Va a estar en YouTube Si no me equivoco Mi alma Alaba a Dios Y el poder De este video De estas palabras No van a pasar No van a pasar Hoy Febrero 13 Del 2019 Se está dando Esta palabra Pero quizás Tú lo vas a ver De aquí a un año Lo vas a ver De aquí a dos años Este video Lo vas a ver De aquí a tres años Y va a tener El mismo poder La misma unción La misma convicción Porque es palabra De parte del Señor Dios dice Yo voy a ver Si ellos han consumado La obra La obra Dice Dios Aleluya Aquí está Dice Y yo voy a ver Si ellos han consumado La obra Por la cual Me han pedido Mi alma Alaba al Señor Y ahora mismo Mis ojos No la hallan Pero Es lo que dijo Dios Bendito sea el Señor Y si no Lo sabré Y si no Lo sabré Si tú quieres Que En un mañana Crezca el niño Que puedan ver Algo diferente Tienes que pararte Como una persona Que va a hacer La diferencia El problema Que tenemos En estos días No es que Dios No esté tomando Control En los niños Que se levantan Y tirotean Una escuela No es que Dios No esté tomando Control En los hombres Que crecen Con instintos Asesinos No es que Dios No esté tomando El control Lo que pasa Es que Dios está buscando Personas Aleluya Que abren Su palabra Dios está buscando Personas Que anhelen Ver una diferencia Dios está buscando Personas Que se paren Como atalaya Dios está buscando Personas Que marquen La diferencia Pero aquí Dios Le está diciendo Claman Pero yo quiero ver Si ellos están Actuando Conforme a lo que Claman Yo puedo ahora Como muchas Personas No todas No todas No voy a Generalizar Pero muchas Personas Se paran Y dicen Una de las cosas Una de las De las cosas Que te explican Cuando Una persona Llega a ser famosa Es que para Que debes Demostrar Humildad Escucha bien Te dicen Debes Demostrar Humildad Y como vas A demostrar Esa humildad Pues Diciéndole A las personas Que tú Le das Gracias a Dios Esto es así Esto es así Lo que estoy hablando Hay personas Que le dicen Tienes que hacerlo Y tú ves Que es una persona Que No voy a decir No voy a decir Que no ame a Dios No voy a decir Una persona Que no sea salva No Dios Puedo obrar En la vida De todas las personas Porque la salvación Es un misterio Y la persona Que le abre el corazón A Dios Solamente Dios Sabe lo que hay En ese corazón Pero hay personas Que tú Visualizando Voy a decir Visualizando No juzgando Visualizando Puedes ver Que Que no es una persona Que con sus acciones Demuestre Aleluya Que teme a Dios Ve que Dije que no estoy juzgando ¿Por qué? Porque Dios Puede llegar En cierto momento Y cambiar Cualquier cosa negativa Que uno puede ver A través de esa persona Y esa persona Verdaderamente En lo más profundo De su interior Puede estar Clamándole a Dios Y diciéndole Cámbiame Porque el ser humano Puede ver Lo que está afuera Dios mira Lo que está afuera Lo que está adentro Lo que pasó Lo que está pasando Y lo que va a pasar Mi alma Alaba al Señor Por eso uno Como cristiano Nunca Debe pararse En la plataforma Como juzgador Como criticador Porque tan mal Está esa persona Aleluya Que hace cosas imperfectas Como aquel que se para Como juzgador Y señalador No Usted tiene que ser Predicador de la palabra Caminador por fe Predicar la palabra Y creer Que lo que usted Está predicando En algún momento Va a ser un cambio En alguna vida No importando Como usted la vea Aquí el que va a salvar A la persona No es usted Ni soy yo El que va a salvar A la persona Y el que va a orar Y el que bendice Y el que le permite Levantarse Día a día Dios Que lindo Pero vemos Que hay personas Que dicen esto Le doy gracias a Dios Por todo lo que tengo Aunque lo que ellos tienen No glorifica a Dios Aunque lo que ellos Están haciendo No glorifica a Dios Esa es la verdad Esa es la verdad Vemos cantantes Que cantan canciones Gloria a Dios Que no tienen Nada que ver Con Dios Jaime No tienen nada Que ver con Dios Sin embargo Se paran en una plataforma Para recibir Los Grammys Awards Para recibir Un trofeo Y dicen Le doy gracias a Dios Pero miren Lo que dice Dios Aquí lo que Dios dijo Y yo Y ahora no encuentro Lo que leí ahorita No me llega Este versículo Porque pasé Varios versículos Y no lo veo Pero Dios dice Yo voy a descender Yo voy a descender Dice Dios Y voy a ver Si han consumado Mira lo encontré Aleluya Entonces No es este En específico Mi alma Alaba al Señor Aleluya Pero amados hermanos Lo que Dios Quería ver En este versículo Era si ellos Estaban obrando Conforme a lo que Estaban pidiendo Si quieres ver Jóvenes que crezcan El día de mañana Conociendo el valor De la vida Pues tienes que enseñárselo Tú que lo anhela No dejárselo Solamente todo A Dios No porque Dios Necesita personas Como tú Para hacer el bien En el mundo Acaso no dice Mateo capítulo Número 5 Versículo 16 Dice esto Así alumbre vuestra luz Delante de los hombres Dios no dice Así alumbre mi luz No Dios dice Así alumbre vuestra luz Delante de los hombres Para que a través De vuestras buenas sombras Glorifiquen a Dios Que está en el cielo Es decir Si tú le pides a Dios Que acabe con la maldad Que Él en un tiempo Lo va a hacer No es que Dios La ha dejado No, no, no En un tiempo lo va a hacer Y hemos traído estudios Acerca de la justicia De Dios Como obra Pero si quieres Que Dios Acabe Con los tiroteos En las escuelas Si quieres que Dios Acabe Con las injusticias En el mundo Si quieres que Dios Acabe Con tantas cosas Que a ti te duelen Como probablemente Le dolían al Lord Jaime Como dijiste tú Tienes que empezar Tú a hacer la diferencia Tienes que empezar Tú a impactar Como una palabra El mundo Y creer Que es suficiente Para hacer Aunque sea un pequeño cambio Y no cansarte Seguir mi alma Lo va a Dios Porque esto fue Lo que hizo El Lord Esto fue Lo que hizo Aunque estaba Rodeado por personas Que cometían Actos Inmorales Delante de la presencia De Dios Porque de que actos Estamos hablando Actos De homosexualidad Y aunque es un tema Bien sensible Porque yo considero Que el Señor Puede obrar En una vida No importando No importando Cuál sea el sentimiento O la pasión Por la que esa vida Se está dejando llevar El Señor Mira el corazón Profundo Y muchas veces Nosotros simplemente Nos sentamos Y señalamos Juzgamos Criticamos Pero en realidad No sabemos Por lo que esa vida Ha pasado Mi alma Lo va a Dios No tomamos 10 minutos Para conversar Con alguien Para entender Por qué razón Se siente De tal manera Pero lo lindo Es que el Lord Comenzó a hacer La diferencia Y dice la palabra De Dios Que Dios envió Ángeles ¿Por qué razón? Porque Dios vio Que el Lord Era justo Como decía Mi hermano Jaime El Señor Miró la profundidad Del corazón Del Lord Y Dios envió Salvación Dios envió Ángeles Ellos no anhelaron No anhelaron Recibir la palabra Del Señor Aunque no solamente La palabra de Dios Que da a entender Que Dios le dijo Al gobra Abraham Y voy a dejar A mi hermano Jaime Aleluya En breve momento Para que él concluya Pero Dios le dijo Abraham Abraham le comenta A Dios Y le dice Si hubieran 50 Justos ¿Destruirías tú La ciudad? Y Dios dice No Si hubieran 40 30 20 10 5 Y dice Dios No Por causa de eso No lo haría Pero qué lindo Que aunque Dios Destruyó la ciudad Aquel Que era justo Porque No solamente Salió Lord Salió La esposa De él Salieron Sus yernos Sus hijas Dios los sacó A ellos ¿Por qué razón? Porque el Señor Vio la justicia El Señor El Señor Vio Aleluya La justicia En el corazón De ellos Y aunque Vivimos en un mundo Que probablemente Probablemente No veamos nosotros El cambio Probablemente no veamos nosotros Lo que Dios va a hacer Sabemos de que Aquellos que obran En justicia Dios no lo tomará En vano Mi hermano Jaime Y es algo Maravilloso Antes de concluir Yo te bendiga Pastor Luis Rodríguez Aleluya Un privilegio Que estés Sintonizándonos Aleluya Amos hermanos Cuando el Señor Glorio de Aleluya Permite Mi hermano Que Aleluya Una decisión No adecuada Glorio de Dios Sea tomada Por nosotros Glorio de Aleluya Es para enseñarnos Es para corregirnos Y siempre Amado hermano Va a ser Glorio de Aleluya Para él Glorificarse ¿Por qué Amado hermano? Porque aquí vemos Que luego Glorio de Dios A pesar de que Anteriormente había tomado Una decisión Que no era La adecuada Aleluya Ahora lo vemos salvando Ahora vemos un Dios Glorio de Aleluya Amos hermanos Que no solamente dijo Que Halló a los como justo Sino que Lo vemos que lo está salvando Lo vemos que lo está restaurando Lo vemos Glorio de Aleluya Que está Aleluya Haciendo Mi hermano Algo Glorio de que Humanamente hablando Mi hermano Aleluya No se esperaba Glorio de Aleluya Amos hermanos Entonces muchas veces Glorio de Aleluya Hay personas Que están así Que se han apartado Del Señor Que se han alejado Del Señor Por malas decisiones Glorio de Aleluya Pero el Señor Los está llamando Glorio de Aleluya Les está diciendo Ven a mí Porque yo te quiero Dar una oportunidad Ven aquí Ven a mí Porque yo te quiero Restaurar Ven a mí Porque yo quiero Glorio de hacer algo Poderoso en tu vida El llamado Que yo te he dado Todavía está Glorio de Aleluya Lo que yo he planificado Para ti Todavía está presente Glorio de Aleluya La salvación De tu alma Todavía está ahí Amos hermanos Entonces Glorio de Aleluya ¿Por qué? Amos hermanos Porque el Señor Siempre quiere Aleluya Que el mundo Se arrepienta Que el Señor Se arrepienta Que el ser humano Se arrepienta Glorio de Aleluya Y reconozca Que el Señor Es el Todopoderoso Que el Señor Aleluya Mi alma Es el único Que tiene el control De las cosas Amos hermanos Como vemos aquí En esta ciudad Amos hermanos La ciudad Hacía humanamente Lo que quería Glorio de Aleluya Amos hermanos Toda barbaridad Toda clase De acto inmoral Glorio de Aleluya Como dijo Nuestro hermano Este libro Amos hermanos Pero que lindo Glorio de Aleluya Que a pesar de eso Pudo mirar Y observar Que ahí Había un hombre justo Ahí en medio De esta samaridad Había un hombre Glorio de Aleluya Que su anhelo Era adorar a Dios Que su anhelo Era glorio de Aleluya Venir Volver a los caminos Del Señor Aleluya Como hemos estado Hablando Durante todo el video Madre hermanos Tenemos que comprender Glorio de Aleluya Que el enemigo Siempre quiere Aleluya Opacarte Siempre quiere apagar Glorio de Aleluya Y que tú te mueras Espiritualmente hablando Porque ya Glorio de Aleluya Este Ya él está destruido Ya él está Mi alma Glorio de Aleluya Este Este Ya él perdió Pero él no está conforme Con eso Él quiere que usted Y yo Nos vayamos con él Pero queriendo Glorio de Aleluya Que podemos ver Aleluya Un Dios Que es todo lo contrario Que a pesar De que uno Aleluya Muchas veces Lo rechace Lo ignore Tome las decisiones Que uno quiera tomar Nos alejemos del Señor Aleluya Nos apartemos del Señor Diciendo Mi hermano Yo no quiero seguir más Yendo a la iglesia Yo no quiero seguir más Glorio adorando al Señor Aleluya Él siempre se mantiene ahí Esperando Que tú recapacites Y que tú entiendas Y comprendas Glorio de Aleluya Que si te metiste Glorio de Aleluya Que si te mudaste De la Florida Para California Y no era la voluntad Y no era la voluntad Del Señor Y después estaba ahí Esperando A que tú recapacites Y entiendas Glorio de Aleluya Que las decisiones Que tú estás tomando Te están alejando de Dios Y nosotros Como seres humanos Glorio de Aleluya Tenemos que comprender Amos hermanos Cuando estemos apartados O estemos en el Señor Aleluya Tenemos que comprender Aleluya Cuando el Señor Nos está llamando Porque muchas veces Estamos apartados Pero el Señor Siempre tiene una palabra Con un Dios te bendiga Con un Cristo te ama Hijo mío Ven vuelve a mí Hijo mío Ven acá Hijo mío Yo te quiero restaurar Yo te quiero Glorio Aleluya Yo te quiero dar Lo que tú Estás buscando Lo que tú verdaderamente Necesitas Yo te lo quiero dar Pero tienes que venir a mí Tienes que Venir a los pies del Señor Para que yo te pueda suplir Lo que tú necesitas Para que yo pueda Obrar en tu vida Gloria a Dios Tienes que venir a mis pies Gloria a Dios Entonces hermanos Cuando vemos Cuando el ser humano No recapacita Gloria a Dios Aleluya Las consecuencias Son graves Porque ahora En estos momentos Gloria a Dios No hay nada más importante Que tu alma No hay nada más importante Gloria a Dios Que tú mismo Decidas Si mi alma Si este Este Vivir una vida Una vida eterna Con Dios Con Jesucristo Allá adorando Y glorificando Su nombre Aleluya Y eso es lo que queremos Con este mensaje Amos hermanos A lo mejor No es un mensaje Directamente de salvación Pero mi alma Aleluya Es un mensaje Que te puede llevar A la salvación Así es Es un mensaje Que te puede hacer Recapacitar Gloria a Dios Aleluya Y poder decir Dios mío Espérate Yo quiero ser salvo Dios mío Jesucristo Sálvame Y ayúdame A que seas tú El dirigiéndome a mí Así es Dios mío Ayúdame Que seas tú El que coja mi camino Mi familia Porque esto es lo más lindo De todos Más hermanos Que cuando tú aceptas Al Cristo No solamente tú Eres salvo Sino que tu familia También te la lleva Porque hay promesas Eso es una promesa Eso es una promesa Tú y tu casa Mira esa madre hermanos Sabe cuando uno Aleluya Después que uno toma Una mala decisión O lo que sea Uno recapacita Y vuelve a los caminos Del Señor Amados hermanos Lo que viene Es una lluvia De bendiciones Bendito el Señor Porque el Señor Es más que misericordioso El Señor No ama tanto Amados hermanos Que Juan En el capítulo 3 Versículo 16 No pudo describirlo No hay descripción Para el amor de Dios Pero nos ama infinito Y solamente Con este mensaje Y con esto Vamos a concluir Pero Lo que queremos Lo que queremos Lo que Dios quiere Que usted se lleve En esta noche A los que pudieron Haber visto este video Y a los que pueden haberlo En un futuro Así es Es que usted sea salvo Y que usted A pesar de las malas Decisiones Que ha podido tomar Hasta el día de hoy O hasta el día que vea Este video Recapacite Y entienda Que las mejores decisiones Que uno puede tomar Son las decisiones Que uno Que nos acerquen Al Señor Aquí podemos ver Un lot Que tomó una decisión Que lo alejó Pero también vimos Un lot Que tomó otra decisión Que lo acercó Así mismo Yo le bendiga Dios le guarde Aleluya Pueden Pueden Aleluya Asistir a nuestra iglesia Y voy a dejar A nuestro hermano Que es mejor Con la dirección De la iglesia Que yo Aleluya Para que Para que la dé Para que todo el que la viva Quiera ir a gozarse Juntos en Ammonía Adorando al Señor Puede ahí Le esté invitado Amén Así es Bendito sea Dios Aleluya Estamos en la Localizados En la ciudad De Miami Garden La dirección Completa Es la siguiente 4361 Del North West 167 Street Miami Garden Florida Zip Code 33050 Mi alma Alaba al Señor Si pone la dirección Le va a aparecer Bendito sea Dios Inclusive en la foto Que ponen en Google Map Aparece Centro Cristiano La senda antigua Y está bienvenido A ir con nosotros Y gozarse A visitar la iglesia A pasar con nosotros Un tiempo juntos A adorar el nombre Del Señor Y le aseguro Que no será en vano Porque siempre que se reúnen Dos o tres Con un corazón Aleluya Dispuesto A adorar Y glorificar El nombre de Dios Verdaderamente Nunca es en vano El Señor En vía bendición Y vida eterna Y hemos concluido Con este programa Aleluya Espero que haya sido De bendición Para su vida Le agradecemos Tanto yo Como mi hermano Jaime Ramos Aleluya Por tomar algún tiempo Para escuchar Algunas de estas palabras Que sabemos Que nunca Tornarán Atravacidas Nos vemos El próximo miércoles Si no Si no Mi persona Jaime También va a estar Aquí dando palabras De parte de Dios Así que siga Hacia adelante No se rinda Siga perseverando Confiando en Dios